El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros como están, como han pasado, que se cuentan, que es de su vida muchachos, el día de hoy estamos aquí en una nueva entrega de Entre Moteros, esta sección donde respondemos sus preguntas, no, sale siempre un viernes cada dos semanas, así que bueno muchachos, tengo bastantes preguntas que me dejaron en el anterior Entre Moteros, para aquellos que son nuevos. En esta sección yo respondo sus preguntas, ustedes me dejan en los comentarios su pregunta, inquietud, duda, sugerencia, lo que sea, y en el siguiente Entre Moteros, de aquí a dos semanas, será respondida, así que pilas mis brothers, vamos a dar paso a la intro y así comenzamos con este video. John Ortega me dice, hola tío Coarraider, aquí un par de preguntas para el próximo Entre Moteros, ¿qué pasa con Axo? Es verdad que está en quiebra y que no hay repuestos, recomendarías comprar una moto de esta marca, creo más específicamente estoy interesado en una MX16. A ver mijos, realmente que una marca entre en quiebra es bastante complicado, les digo porque Axo es una marca que distribuye a muchos almacenes multimarca, entre ellos está Samadhi, P-Bikes, Motor Republic, o sea hay una cantidad de distribuidores a los que Axo les vende las motos, entonces eso de que esté en quiebra es negro. No digo que no pueda llegar a ser cierto, pero es muy complicado y realmente es un asunto que yo no puedo decir porque aquí actualmente no esté vendiendo Axo y yo no voy a decir que esté en quiebra. Por ejemplo, hoy en día aquí también se vende Ducare, esta niña de aquí es Ducare, viene con neblineros, defensa, parabrisas, cubre manos, puerto USB, parlantes, alarma, maletas, Shad, no son maletas de cualquier marca, son Shad y te las está vendiendo en $2,250 dólares de esa moto, entonces imagínense eso muchachos. No es porque esté en quiebra, sino es porque está súper que bien, está dando las motos a muy buen precio y por eso es que está vendiendo barato, entonces Axo no es que esté en quiebra ni nada, simplemente es una marca que tengamos en cuenta. Trae sus motores de China, aquí los ensambla y luego los reparte a sus distintos distribuidores, entonces ¿qué sucede? Hay ocasiones en donde los fletes, los envíos de China hacia Ecuador están demasiado caros, entonces las marcas ¿qué hacen? Saben que no les va a resultar vender por ejemplo esta moto de acá en $3,000 dólares, no les va a resultar, entonces dejan de venderla, dejan de traer, se mantienen un rato en stand-by y después regresan a seguir comercializando. Entonces decir que una marca está en quiebra realmente solo te podría decir después de que tú hayas hecho una auditoría a esta empresa, pero de ahí de buenas a primeras escoger y decir que está en quiebra, no mijos, realmente en día ninguna marca está en quiebra aquí, todas las marcas les va bien. Tema de respuestas, oye, es genérico, de esta por ejemplo al motor consigues todo, plásticos igual lo consigues, de AXO es 3 cuartos de lo mismo, excepto modelos que ya se descontinuaron, como por ejemplo el AXO R9 de esta moto tú te compras y no vas a conseguir nada, entonces modelos que estén vigentes obviamente vas a conseguir lo que tú quieras, así que la verdad no hay problema. Me dices que estás interesado en la MX16, pues mijo adelante cómpratela, está a buen precio, está a más de 3 mil dólares, mejor te ves una Factory T4 300, que es una belleza de moto, es una salvajada. El otro día la probé y uff, que bestia como es de salvaje. Brian, me dices algo de la ruta pero escuchando entre moteros, mijo, esa es, éxitos mi brother, esa es, eso es lo que hacen los campeones, escuchan el entre moteros mientras van manejando, con cuidado, eso sí mi brother, eso es de campeones mi bro. Edison me dice aquí una recomendación para unos videos, podrías hacer videos listando una por una las motos que descartas de tu lista de opciones que tienes para comprar, ah, se refieren a la nueva moto que yo estoy por comprar, dice por ejemplo, descartas la TRK 502 dando tus razones y así van quedando las finalistas para tus opciones de compra. Aparte una pregunta, ¿cuáles serían las 3 mejores marcas de motos chinas en Ecuador? Buena sugerencia, ¿no? Hoy día mismo la implementamos. Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta, mijo, yo creo que las mejores motos, marcas de motos chinas en Ecuador estaría CFMoto, que tiene modelos muy buenos, precios bastante razonables, con inyección electrónica, con ABS, suspensiones de buena calidad, frenos firmados por marcas como J.Juan, entonces, sí, la verdad que sí. Luego Sontes, en especial ahora que está ya por llegar sus modelos 350 en este mes de agosto, hasta donde yo tengo entendido. Y si las 310 ya eran guapas, fenomenales en su motor, las 350 lo son aún más. Tendría que probar a ver cómo va el tema de vibraciones, a ver si lo mejoraron, pero oye, Sontes es una moto tecnológica en todo. Ahora que ya implementaron frenos de J.Juan en sus modelos, pues oye, nada más que decirte. Y en tercer lugar, ve, justo va pasando allá al frente a unas Sontes. Y en tercer lugar, habría que razonar un poquito, Benelli sí es una marca un poquito china, o sea, tiene tecnología italiana, pero la compró una marca china y la ensambla con los estándares de calidad de Benelli, pero una fábrica china. De cualquier forma, Benelli la colocaría en tercer lugar, mis bros. Gianny CZ me dice, es un video de las marcas de llantas que llegan a nuestro país, saludos, dale brother. Se viene un videito porque a mí también ya me toca comprar llantas y toca buscar unas llantas buenas, bonitas. Bueno, baratas no digo, porque las llantas están caras últimamente, así que buenas y bonitas sobre todo. Jim Roth me dice, ¿a qué hará y es una colaboración con Flama Biker? Pregunta para el siguiente entre moteros, ¿recomiendas o es buena idea cambiar el kit de arrastre? Tengo una su kit de Steve 200 y no llega fácilmente a 100. Brother, sí, me voy a poner en contacto con el bro Flama Biker. Mi hijo, ¿cómo estás bien? Te saludo. Ya te mando un mensajito por Instagram para ver si hacemos un videito allí, una entrevista. Cambiar el kit de arrastre. Realmente no es tanto, ¿no?, que te va a ayudar a ganar velocidad. Si tú le cambias el kit de arrastre máximo, yo te recomendaría modificar la relación. Generalmente las motos vienen de una relación de 3 a 1. Por cada 3 vueltas que da el piñón de ataque en el chiquito, la Catalina te da una vuelta. Entonces lo máximo que yo te recomendaría es cambiarlo a 2.8, máximo, exagerado. Si le bajas más a 2.5, por ejemplo, la última marcha que tengas en tu moto ya va a quedar como sobremarcha, ya no te va a servir para nada. Entonces máximo, como digo, bájale a 2.8 a 1. Es decir, puedes poner una combinación de 15-42, un piñón de 15, una Catalina de 42 dientes. O 16-45, que es lo mismo. Entonces eso te recomendaría, brother. Máximo, bájale la relación a 2.8 a 1. ¿Cómo lo haces? Pues sencillo. Divides el número de dientes de la Catalina para el número de dientes del piñón y ahí te sale la relación. Entonces 2.8 como máximo. Menos de eso ya, créeme, vas a estropear la relación que hay y no te va a servir de nada. Fabricio me dice, bro, o sea, a tu criterio, si recomiendas las Ontes T310 por el servicio post-venta a nivel nacional o solo el post-venta que mencionas en Cuenca. Saludos, bro. Saludos, mijo. En teoría, no, el post-venta es el mismo tanto en Cuenca como en Quito como en todos los lugares donde se vende esta moto. Así que sí, yo sí te la recomendaría. Pero como digo, ahorita está por llegar a la 350. Y según te he entendido, va a estar unos mil dólares más costosa. Así que mejor te metes mil dólares más y te llevas pues la 350 que resulta más potencia, más hermosa. Al menos la Sontes, la T, viene la versión con aros de magnesio con un monobrazo que se ve preciosa, divina. A mí me encanta ese monobrazo. Jonás me dice, bro, felicitaciones por tus videos. Te sigo hace tiempo, pero Benelli es moto china aquí en el último rincón del mundo. Y China de bajo rango. Por culpa de ustedes, los que comunican y hacen reviews, es que esas motos chinas de Benelli las venden a precios altos. En el motor hay unas placas grandísimas de cada Benelli que dice China. La matrícula dice País de Origen y Fabricación República Popular de China. Dejen de agradecer a esta marca. Kiwi es mejor que Benelli. Kiwi RKS 150, la original. Llegó una china mala y sobrevalorada y se llama Benelli TNT 150. Lo único bueno son las direccionales. En fin, dejen de engrandecer a estas marcas chafas, igual que CFMoto. Mil veces una moto japonesa si tenga 15 años. ¿O no, brother? Es tu opinión, se la respeta, no hay problema. Eso sí, yo siempre digo, ¿no? Cómprense la moto que ustedes deseen y van a ser felices con la que tengan, de verdad. Silver Moon me dice, hola, tío Cuba Raider. ¿Tienes una Honda Tornado 250 de segunda que me vendas? Porfa, saludos. Oye, brother, no. Estoy pensando en ponerme un concesionario de motos de segunda. Y la plena que pegaría. Hitman me dice, buenas, tengo dos preguntas. ¿Qué tal ha salido la Dayton X-Power y se puede pasar una moto carburada a inyección? La X-Power, mijo, es de las motos más comercializadas, tanto por su diseño como por su motor, que es fiable, no molesta. Y es bastante bueno, tanto en prestaciones como en durabilidad. Y le puedes poner inyección, pues sí, mijo. Tranquilamente le puedes poner, es algo que sí se puede hacer. Te cuesta entre unos 500 dólares, pero se puede hacer. Jesús Quintero, mi bro, saludos. Vea los años que te veo por aquí. Me dice, hay marcas en el país que venden motos y no tienen repuestos. Estos legalmente estarían infringiendo la ley del consumidor. Al decir, a la hora de vender que sí tienen, pues sí. Sí, estaría infringiendo la ley del consumidor. Porque se supone, ¿no? Que atrás de una moto está el post-venta. Y si no te responden con el post-venta, oye, puedes demandar. Sin embargo, es un proceso que muchas personas no lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos motos que te cuestan, ¿no? Entre mil, tres mil dólares. Y el repuesto que a veces no tienen ellos, lo puedes conseguir por otros medios. Y te sale costando máximo, exagerado, unos 50 dólares. Y presentar una demanda, solamente contratarle al abogado. Hacer la consulta y toda la vaina te cuesta 100 dólares. Entonces, por eso muchas personas no lo hacen. Sin embargo, de que se puede hacer, se puede hacer. Isaac me dice, saludos bro. Cuándo la revisión de la Ranger Scrambler 250 2024. Excelente trabajo el que haces en informarnos y dar el mejor cuidado a nuestras motos. Gracias, mijo. Saluditos y hace lo mejor que se puede. Hay una Ranger que salió que es como el Himalayan. Es preciosa la desgraciada. Me encantó. Todavía no la he visto en el coral. Porque si estuviera aquí en el coral de venta, ya me hubiese infiltrado. Y la hubiese documentado, así como hice con la Ranger Sahara 300. Así que, todavía no la he visto. Pero está preciosa la moto. Está divina. Tiene un motor normalito. Pero el diseño, como digo, está bastante llamativo. Es como el Himalayan. Realmente es un Himalayan, pero chiquita. User me dice, bro. ¿Cuál es mejor? La Tuco SX-2250. La Ducare DK-250R. Quiero para viajar. A ver, en este sentido las dos tienen un asiento duro. ¿Ya? Las dos tienen un asiento delgado y tieso. Así que están empates en ese sentido. Donde la una resulta mejor que la otra es, digamos, no. Hasta cierto punto porque la Tuco tiene radiador. Sin embargo, la Tuco tiene únicamente 18 caballos. Y la Ducare esa cosa viene con 25 caballos, muchachos. También vendí una de esas recién y la probé. Qué bestia cómo empuje esa cosa. Es increíble. Si fuera un poquito más generoso el asiento, sería una moto perfecta para viajar. Pero, como siempre digo, le pueden mandar a ustedes a modificar el asiento. Le ponen un poquito más de esponja, gel, como quieran. Y queda divina para viajar. Esa moto, mijos, mil veces mejor que la Tuco SX2. Ahora que salió y esa moto está en $2,500 dólares. Si la compran conmigo, yo la tengo. Está, como digo, una belleza divina. Yo realmente me enamoré de esa moto. Y sin lugar a duda, mijo, cómprate mejor la Ducare. De verdad te digo. Más potencia, un cilindro más grande. Vas a tener una mejor velocidad en pendientes. Sobre todo en plano se van a dar allí. Pero en pendientes, créeme, la Ducare va a destacar. Artei me dice, saludos bro. ¿Tú crees que la CR3 Pro 200 Pro 3 es la joya de Longsing? Oye, ¿qué te digo? Es una buena moto con caja de 6 velocidades, contrapesa, bajísima de vibraciones. Pero no creo que sea la joya en cuanto a diseño. En cuanto al motor, en cuanto a la ingeniería, tal vez sí. Pero el diseño no le acompaña. Tiene unas llantas demasiado delgaditas que la hacen ver como una scooter. De hecho, una scooter tiene llantas más anchas que esta moto. Así que, por ese lado, el diseño no le acompaña. Yo creo que la joyita actualmente de Longsing, en cuanto a calidad-precio, es la... Yo creo que la joyita de Longsing, ahorita en cuanto a calidad-precio, sería la Rally 300. De verdad. La Boca 300 es la misma cosa que la Rally, pero con inyección electrónica y mucho más cara. Así que, bueno, la Longsing Rally yo creo que es la joyita. David me dice, ¿qué tal John? Quiero comprar la Kawasaki Versys 300. ¿Qué tal esa moto? Ya viene con luces LED. Ha cambiado algo a la versión del 2020, gracias de antemano. Mi hijo sigue haciendo la misma cosa. Aquí Ecuador al menos sigue llegando con luces halógenas. Es una excelente máquina, tiene una muy buena potencia, velocidad máxima. Más o menos se da unos 160 a 170 kilómetros por hora. Y es un motor que estira bastante, entonces es bastante divertida esa moto. Así que, oye, si te la puedes comprar... Ojo cerrado, mi hijo, cómpratela. Yo sí he pensado en comprarme esa moto. He investigado bastante, así que por eso te digo, hazlo sin dudarlo. Gabriel Vascones me dice, saludos, ¿qué tal? ¿Qué costo está la Factory T4? ¿Qué tal está saliendo y se la puede hacer supermotard para usar en ciudad? Mi hijo, esa moto viene con matrícula. Viene homologada para que puedas andar en ciudad. Puedes hacerle supermotard sin ningún problema cambiándole unos rines de 17 adelante y atrás. Queda divina esa moto. Y el costo de esta moto ahorita, a la fecha de este video y por este mes de julio, va a estar en 3,150 dólares, mi hijo. Así que, pilas, aprovecha la promoción y llévatela. 3,150, me escribes este número o al que les dejo abajo en la descripción. Allí pueden cotizar cualquiera de las motos que les he mencionado. Bikers SP me dice, hola John, felicitándote por tus videos. Oye, he oído por ahí que se lanzó la Factory X6. ¿Me podrías decir si llegará a tu local y en qué precio piensas que llegará? Sí, mi hijo, ya llegó, ya le tengo video. Está aquí en mi local y está en 5,400 dólares, mi brother. Es una moto bella, 250 centímetros cúbicos, refrigerada por agua, doble árbol de levas, cuatro válvulas, una potencia de 30 caballos de vapor. Una belleza esa moto. Pronto les traigo el video completo de esta niña, pero una belleza, la verdad. Para competencia, oye, arrasa con todas. Emiliano me dice, Tio Eco Rider, ¿qué tal es la moto? 150 centímetros cúbicos acá de niña. La recomienda, si hay repuestos, agradezco tu respuesta. Saludazos, tío, brother, ¿de qué marca? Pero en líneas generales, cualquier moto es buena. Realmente, cualquier moto es buena. Lo único que tienes que hacer es cambiar el aceite a tiempo, mantenimientos, darle lo que te pida a la motito y tréeme, tienes moto para largo. User que dice que se llama Jorge. Jorge, un saludito, mi hijo, dice, ¿podrías hablar o decir algo de la DR300 de Ranger? ¿Qué tal esta moto? A ver, mijos, esta es una moto que viene con un cilindro, pues, un poquito más grande. Que tiene radiador de aceite, tiene filtro de aceite. Es un muy buen motor, es un motor que pica bastante bien. Esta moto se vende aquí en Factory como J11. Tiene cuatro válvulas y, oye, está bastante, bastante bien. Tiene muy buenas prestaciones, como digo, Ranger siempre saca modelos interesantes. El problema es que después del tema de repuestos es complicado. Bueno, al menos esta moto no va a ser tanto, ¿no? Porque el cilindro comparte, como te digo, con una moto de Factory. Factory sí trae repuestos para sus modelos. Pero el tema de plásticos, yo creo que eso va a ser lo más complicado de este modelito. No van a haber plásticos. Eso ya lo he vivido. Algo que me gusta mucho de este modelo, al menos, es que viene con la suspensión al lateral. Así como italiana. Oye, la hace ver bastante bien. Pero como te digo, el tema de plásticos es donde sufre más la marca Rangers. Es donde se olvida, digamos, ¿no? De darle un refuerzo. Es lo que tiene que mejorar. Pero en lo demás, oye, una muy buena moto. El precio no sé el cuánto estará. Porque aquí, como digo, no la he visto todavía en los corales de aquí de la ciudad de Cuenca. Si no, como digo, ya me hubiera infiltrado a grabarle. Pero en cuanto la pueda documentar, créanme, me voy a infiltrar y voy a estar allí grabando. Así que, pilas mis brothers. Si las recomiendo, no las recomiendo. Me dijo, sí, sí te las recomiendo. Está a buen precio, te las recomiendo. Ponle una defensita, eso sí, para que en caso de que se te caiga, pues no se te dañen los plásticos. Ranger es una marca bastante innovadora en ese sentido. Así que, está trayendo cosas bastante interesantes. Aunque, bueno, hoy en día la mayoría de marcas se están reivindicando. Y están trayendo motores ya de mejores prestaciones. Así que, eso es algo bueno. Así que eso, mis brothers. Respecto a las preguntas que me dejaron en el anterior entre moteros. Ya saben, tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud. Me la dejan en la caja de comentarios de este video. Y en el próximo entre moteros será respondido. Filas, mis brothers. Hasta aquí este video. Ya saben, manejen con precaución. Alimenten a los animalitos de la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chau, chau.